... Bueno, a menos de una hora de jugar el partido, estamos acá en Lanús, Atlanta está en Puente de la Noria, calculo que no antes de dos horas puede llegar, dado el tráfico que hay, pero está, Loli y Segovia están acá. Loli, ¿cuándo llegaste vos? O vos vivís por acá. Hace cinco minutos, vinimos los dos juntos, venimos los dos juntos. ¿De dónde viene? De Lombo. Ah, la razón. Dijiste que estamos en Lanús, estamos en Lombo. Estamos en Lombo, estamos en Lombo. Sí, por lo que pasa es que estuve antes en Lanús. Bueno, la historia es la siguiente, si no llega al equipo ya se decidió que Loli juega, Segovia también. Y vamos a poner una gamba. Yo me presto de arquero, juntamos algunos que vinieron acá. ¿Cómo andás Loli? ¿Tampoco te incluyeron? No, hoy tampoco, por favor, hay que luchar, salir a la forma en un lugar. Yo vi acá unos en el restaurante, en la barra hablaba de los Andrés y querés le hablamos. No, no, no. Y lo agarramos a Alonso. Segovia dijo que quería hablar. No, no, no. Querés, hablamos, yo le vi, desastre. Yo creo que si lo miran a Alonso le dicen, vístanse muchachos y vienen a la cancha. Vos ya estás lesionado, ¿no? Sí, estoy lesionado también. ¿Y para cuánto tenés? Sí, para el próximo partido, esperé montar. Bueno, ¿y vos Loli? Yo estoy bien, estoy bien. ¿Qué dice Alonso? ¿Que tenés que esperar? Sí. Bueno, les agradezco a los dos. Bueno, bueno Armando. ¿Vos no tenés un pantaloncito para mí? ¿Quién? Si vos bien, si vos bien, me agrandó. ¿Cuál de los dos? Si vos bien, me agrandó. ¿Cuántos de los dos? Cualquiera de los dos. Igual me mandé a Alonso. 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 Así que cualquiera de los dos, cualquiera de los dos puede ser. Bueno, gracias muchachos. Muy amable, muy amable. Muy amable, muy amable. Muy amable, muy amable.